a lo que sí veo a la gente totalmente desesperada, porque recuerdo uno de los manifestantes del 11 de julio que decía, si no me muero en la manifestación, me voy a morir igual por falta de medicina o por falta de comida, es como que ya jugado por jugado estaba dispuesto a la última esperanza y es de alguna manera que se termine el régimen, a este nivel de desesperación y de poner el cuerpo para que para que esto termine. Realmente que haya este tipo de manifestaciones públicas de la ciudadanía en general es algo inédito en Cuba, porque estamos hablando de Cuba, más que dictadura, el término más adecuado es un gobierno totalitario, como gobierno totalitario es el control total de la sociedad, a través del miedo, de la amenaza constante o de presidio político, de exilio. Bueno, estamos en vivo una vez más aquí en nuestro canal, Carlos Mercader, y hoy vamos a hablar de algo que se discute a veces en los medios tradicionales, se habla de vez en cuando en voz baja, pero no se discute con la profundidad que lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la democracia y una dictadura, y cómo alguna gente trata de maquillar la dictadura con pinceles de democracia, pero realmente a veces es muy superficial lo que se adelanta en términos democráticos dentro de la dictadura, y nosotros aquí desde Puerto Rico a veces no entendemos lo que son esos régimen, el régimen dictatorial, cómo opera, cómo maniata los derechos humanos de las poblaciones, y se discute de manera muy, muy, muy superficial. Nosotros hoy hemos invitado al canal a una amiga que conocimos en algún momento trabajando en asuntos internacionales en Washington, D.C. y en aquel momento ella enalbolaba la bandera de lo que es la red de la juventud de latinoamericanos por la democracia, hoy está en su natal Argentina de Buenos Aires, ella es licenciada de Relaciones Internacionales, a la misma vez es consultora internacional en múltiples temas, ella es Micaela Hierro Doria, que le damos la bienvenida. Mica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida aquí a la diestra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad de compartir con tu audiencia sobre los valores democráticos y lo que pasa en nuestra región. Mira, Mica, yo te agradezco nuevamente que estés con nosotros, porque los temas que yo he conocido que tú trabajas, los temas que yo he conocido sobre los cuales tú estás desempeñado por los últimos años en diferentes foros internacionales, son temas que a veces a nivel de aquí de Puerto Rico no se discuten en profundidad. Nosotros de manera muy somera se habla sobre lo que conocemos en términos de gobiernos dictatoriales, quizás por ejemplo el tema de Cuba, el tema de Venezuela, lo que sucede en Nicaragua, pero aquí en Puerto Rico se enmarcan en una discusión política, como te dije, muy superficial, no se entra realmente en lo que se vive día a día allí y con los asuntos que, por ejemplo, tú, desde el punto de vista de donde tú has estado con la sociedad civil y en los foros que te presentas, en los foros que te has presentado y que has estado llevando el mensaje de la democracia, tú trabajas con temas muy puntuales sobre lo que se vive quizás en estos países y lo que quisiera desde el saque, correr el velo de lo que se conoce a nivel de los 30.000 pies de altura de un avión a lo que realmente se vive en la tierra, se vive en cada uno de estos países y cómo tú, desde donde tú has estado, en tu activismo, con las relaciones que has ido logrando a través del tiempo y las agrupaciones con las cuales has sido consultada y o que has fundado, cómo es que han adelantado esos valores democráticos a nivel de la región de Latinoamérica pero también en otros países del mundo. Así que del saque lo que te digo es primero explícame de dónde nace en ti el trabajar en temas de democracia. Bueno, yo soy internacionalista, entonces luego estudié ciencia política entonces la verdad es que fui compartiendo con otros hermanos latinoamericanos en particular con los cubanos que empecé a descubrir que no todos tenían la misma suerte que yo en Argentina de poder criticar a mi presidente sin ser detenida arbitrariamente. Lo que pasaba en Cuba era eso, conocía y a mí me empezaba a llamar la atención no sé, hace ya 18 años cuando era joven que empezaba un poco en política me llamaba muchísimo la atención, digamos, uno sabe en la universidad como que no te terminan como de explicar te hablan de distintos tipos de democracia y a veces es confuso ese concepto de democracia directa, participativa y democracia en definitiva hay una tiene que estar basada en estado de derecho tiene que valerse los derechos fundamentales tiene que haber división de poderes tiene que ser plural tiene que haber distintos partidos políticos que puedan participar en elecciones libres, justas y transparentes eso es como base en ciertos países de la región y en particular en Cuba hace ya 60 años bueno, en particular después de la constitución de los 70, el 73 donde se consagra en la Carta Magna que Cuba era un sistema de partido único que ya per se contradice lo que es la democracia entonces voy acá como de alguna manera desmitificar lo que muchos dicen no, porque Cuba tiene una democracia directa porque todos a nivel local y comunitario pueden participar y después elegir a sus representantes y esos representantes después eligen a la asamblea y hasta llegar al presidente en Cuba no hay elección directa a presidente siempre es en forma indirecta pero sobre todo no hay partido único entonces cuando conocí un poco más de primera mano sobre todo cuando uno empieza a escuchar testimonios directos más allá de los libros de la teoría, etc. es cuando me empecé a interesar más viajé en tres oportunidades a Cuba y bueno cuando yo me involucré en todo esto Cuba era la única dictadura de la región años después comienza a deteriorarse la democracia en Venezuela y luego en Nicaragua entonces hoy en día son tres países preocupantes y más allá de estos tres países donde claramente no hay democracia en la actualidad el resto de la región corre peligro de perder también la democracia sobre tanto populismo de izquierda o de derecha cuando no hay una cultura democrática por parte de la ciudadanía de poder discernir de cuáles son los valores fundamentales de la democracia y los cuales no son negociables entonces fue como de alguna manera como empecé en este mundo y ahí bueno empecé a interactuar con mucha gente de la región de América Latina activistas aquí y allá y uno es ya después uno no puede quedarse inmóvil ante tantas injusticias es como que ya uno lo hace una causa de vida lo hace la causa propia sobre todo cuando uno defiende de una visión humanista donde uno defiende la dignidad humana de la persona más allá de las fronteras para mí defender una vida digna en Cuba en Nicaragua o Venezuela es lo mismo que defender en Argentina o cualquier otro país de la región Mira mencionaste que hubo testimonios o anécdotas que te conmovieron y pudiste aquilatar lo que es la diferencia de lo que es leer el texto leer un libro vis a vis la vida propia y si me puedes mencionar quizás uno algún testimonio que te haya conmovido que haya dicho espérate espérate esto no puede ser esta injusticia no puede ser ¿te recuerdas de alguno? Sí claro bueno yo tuve la oportunidad de conocer a Uber Matos en persona el comandante de JAP en 2010 en una visita en Chile yo en ese momento vivía en Chile pero fue en el 2008 y cuando estuve en un encuentro latinoamericano con jóvenes políticos conocí a John Suárez que hoy hoy en día es director de Juan y él me contó de primera mano la historia de presos políticos etcétera y me empezó a contar él ya trabajaba era obvia pero él ya trabajaba en el directorio en el directorio era un joven activista y ahí empecé luego a conocer expresos políticos etcétera y ahí uno empieza ya a conocer el testimonio de Uber Matos claramente y sobre todo antes de conocerlo personalmente en el 2010 en el 2008 luego de conocer a John Suárez en persona leí el libro de Uber Matos y igual que el libro de Armando Valladares que son dos testimonios de vida de presos políticos para quien no conoce a Uber Matos fue un como él peleó en Sierra Maestra junto a Piel Castro como mucha gente que luchó para bueno combatir contra la dictadura de Batista pero con la promesa de que haya elecciones en Cuba pronto cuando a los pocos meses gana en enero la revolución ya en abril Uber Matos comienza a denunciar de que Piel Castro no estaba con intención de llamar a elecciones pronto y mucha gente comienza a darse vuelta y a cuestionar y ahí fue cuando lo ponen preso a Uber Matos por 20 años luego lo fuerzan al exilio y en esa detención de Uber Matos está la figura de Camilo Cienfuegos que era otro comandante de Sierra Maestra que era muy carismático muy querido cosa que le hacía sombra a Fidel y Fidel Castro cuando ante el cuestionamiento de Camilo lo mandó que lo mandó a detener a Uber con la excusa que era contrarrevolucionario etcétera Camilo aparentemente cuestiona ese mandato y bueno Camilo desaparece dicen que lo hacen derriban su avioneta en el mar con todo el cinismo del mundo la la historia de la revolución cubana el mismo Fidel Castro lo hace como héroe a Camilo sin fuego como que su avioneta fue derribada el imperio de Estados Unidos etcétera pero todo el mundo sabe que fue el mismo Fidel Castro que lo mandó a matar a Camilo y a Uber Matos fue en esos días y a Uber Matos lo detiene esa historia y la de Armando Valladares que luego también después de muchos años preso se exilió y fue realmente un vocero en Naciones Unidas y en muchos organismos de derechos humanos él realmente es otro testimonio conmovedor son dos libros que no te puedes quedar inerte algo tenés que hacer es como tanta injusticia y tanta cruelidad la que describen las cárceles cubanas ya de los 60 y los 70 con el nivel de tortura que bueno nada realmente tienes que tener un corazon de piedra para no sensibilizar y fíjate que están estos casos y hay un sinnúmero de casos de otras personas que han sido prisioneros políticos o que el régimen los ha o los ha perseguido y han pagado quizás al precio más caro por la vida alguno pero fíjate que a veces por alguna razón de forma mediática estos casos quizás o los medios o algunos grupos prefirieran no hablar de ellos y de alguna manera quizás con el fallecimiento de Fidel Castro y la transición de poder en Cuba a veces esto como que a veces no se discute ya como si realmente pasara pero la realidad de Cuba hoy por lo que tú trabajas por el contacto que tú tienes con Cuba por el contacto que tú tienes con la causa de la democracia esto todavía sucede allí ¿correcto? Sí sí claro no 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 a lo largo de la historia de estas seis décadas ha habido distintas olas de migratoria o sea distintas historias del presidio político hoy en día hablamos de más de mil presos políticos por las manifestaciones del 11 de julio ahora con las recientes manifestaciones del 17 de marzo y los días subsiguientes al menos se han registrado 10 detenciones arbitrarias pero sabemos que hay muchas más entre otras cosas amenazas y bueno siempre hay información que tarda en llegar afuera una por los cortes de internet porque el régimen para que no salgan las noticias afuera corta en internet a los activistas a los periodistas independientes etcétera y además que amenazas sobre todo esas personas los ciudadanos comunes que no son activistas no son políticos de la oposición son los que han salido en el último tiempo son ciudadanos que tienen hambre que piden electricidad los últimos tiempos los cortes de electricidad es durante todo el día de 8 horas 10 horas a veces no vuelve la corriente ponen simplemente por unas horas la corriente no hay combustible no hay comida no hay pan o sea en este momento se vive en Cuba una crisis humanitaria una crisis económica y social mucho peor de lo que fue la década del 90 y que se conoció como el periodo especial cuando cae el bloque soviético y cae gran parte del sustento económico de la dictadura cubana el pueblo cubano sufrió una crisis económica pero que se llamó el periodo especial pero ahora dicen que no se puede imaginar que aún las personas que vivieron en esta época y la recuerdan dicen que esto excede muchísimo más que es una crueldad de que hacer colas a veces por pollo podrido por pan con moho con hongos o sea que es algo como totalmente inhumano el nivel de que no hay comida para realmente madres que el nivel de suicidio se se dispararon madres que se suicidieron por no poder darle de comer a sus hijos en esas condiciones está Cubao fíjate que en estos días quien tenga acceso a las redes sociales sabe que ha habido manifestaciones que anteriormente posiblemente no se daban o si se daban se acallaban y ahora las redes sociales permiten el que gente pueda ver que hay cierto levantamiento social cierto levantamiento de las comunidades que quizás por la desesperación que se vive hoy en términos de sustentabilidad alimenticia en términos de acceso a cosas sencillas básicas lo que tú estás mencionando la electricidad etcétera se levantan y protestan sacan coraje porque posiblemente por de alguna manera el régimen de te obligaba a mantener silencio el régimen obligaba a que a que la disidencia no se no se escuchase pero ya hoy en día las redes sociales lo hemos visto pero yo yo a veces veo que como que haya algún tipo de efervescencia cuando cuando ciertos grupos ven que hay un movimiento de la gente pero la misma vez veo que hay líderes políticos de de otros países que lo ven y prefieren mantener en silencio porque hay una cierta relación diplomática que mantienen con con quienes gobiernan en Cuba y como que de momento se ve unos días de de auge de estas manifestaciones pero como que llega un momento de silencio ¿tú crees que estos son signos de que realmente pueda haber algún tipo de cambio por el movimiento social que se va creando el movimiento de la población de la ciudadanía en Cuba o estos son simple y sencillamente como tú mencionas no tienen alimentos no tienen ni para vivir diariamente ni para subsistir y por eso se levantan pero una vez una vez el régimen los alimenta una vez el régimen les restablece los servicios pues ya estos movimientos se caen o sea es que tú estás viendo en Cuba hoy que quizás es distinto en términos de la población cómo va reaccionando y lo que estamos viendo a nivel de redes sociales es esto realmente signo de un cambio en Cuba yo no sé si un cambio en Cuba lo que sí veo a la gente totalmente desesperada porque recuerdo uno de los manifestantes del 11 de julio que decía si no me muero en la manifestación me voy a morir igual por falta de medicina o por falta de comida es como que ya jugado por jugado estaba dispuesto digamos a la última esperanza es de alguna manera que se termine el régimen a este nivel de desesperación y poner el cuerpo para que para que esto termine realmente que haya este tipo de manifestaciones públicas de la ciudadanía en general es algo inédito en Cuba porque estamos hablando de Cuba es un más que dictadura el término más adecuado es un gobierno totalitario como gobierno totalitario es el control total de la sociedad a través del miedo bueno de la amenaza constante o de presidio político de exilio o de muerte como muerte civil en el sentido de que te quitan el empleo o sea a ti a tu familia a tus amigos y te van limitando hasta que bueno la gente iba cediendo o por miedo no actuaba y solamente por ahí grupos opositores gente que más organizadas tanto de sociedad civil la sociedad civil independiente cubana es de lo más diversas sindicalistas independientes periodistas intelectuales de partidos políticos que se organizaron en los 90 con la esperanza de que haya un cambio de una transición democrática apenas cayó el muro de Berlín y que bueno luego se fue demorando recuerdan que en los 90 todo el mundo parecía como que era inminente la caída de Fidel y después bueno Fidel se enfermó se pasó el poder a Raúl Castro y Raúl Castro después se lo pasó Díaz Canel ya con Díaz Canel le decía bueno ya falta de liderazgo con la persona ya no estaba la figura del liderazgo de la familia Castro y muchos politólogos comenzaban a hablar bueno es un ya un régimen post totalitario se comienzan a haber cambios y etc y eso eso no fue así sigue siendo un gobierno totalitario porque la maquinaria represiva sigue estando ahí y ya como rústica obviamente funciona menos y cada menos menos efectiva porque ya no tienen más que coaccionar ya la gente ya no se conforma porque antes la gente se conformaba con sobrevivir pero ahora ya no sobreviven ese es el tema ya no sobreviven y es o sea duele esa realidad o sea que esa realidad tan desesperada o sea es para que todos los presidentes del mundo de América Latina se sensibilicen con una realidad así y cuando vos me preguntás volviendo a tu pregunta de que digamos que es lo que deberían hacer mínimamente es pronunciarse obviamente que Díaz-Canel le va a decir ah es un comentario engelencista como comentó de Estados Unidos etcétera o todo presidente que sea como más de de un color político que que no que no comparta Díaz-Canel sobre todo como más de centro centro derecha y todo lo van a lo van a menospreciar todo comentario y todo llamado a bueno a parar la represión a liberación de los presos políticos y no solamente de presidentes hay muchos movimientos de parlamentarios aquí en Argentina por ejemplo hay un proyecto de resolución de dos parlamentarios diputados nacionales de la coalición cívica Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli que bueno presentaron el proyecto obviamente eso se tiene que tratar y lo tienen que votar y por ahí obviamente el ala kirchnerista no va a votar ninguna condena al régimen pero hay solidaridad democrática de por parte de políticos de la clase dirigente de Argentina y se me consta de otros países también tú tú trabajas mucho en la diplomacia y yo sé que que a través del tiempo incluso en algún momento cuando llegamos a interactuar interactuábamos en la sede de la Organización de Estados Americanos de la OEA que a nivel el tema multilateral acá en Puerto Rico es muy poco discutido muy poco conocido recuerda que Puerto Rico por ser un territorio de Estados Unidos pues no tiene necesariamente ni las misiones ni las embajadas que tiene que tiene Argentina o que tendría en el caso particular de lo que fue Cuba que Cuba fue expulsada de ese proceso pero para cuando tú y yo nos conocimos estaba todo este revuelo porque quien en aquel momento dirigía la OEA quería traer a Cuba nuevamente bueno e incluso le invitaron no sé si tú llegaste a estar en Panamá aquel momento cuando nosotros nos vimos allá cuando trajeron a Cuba nuevamente al ruedo y y toda la controversia que eso generó a nivel diplomático por el tema de que si era propio o no era propio de incluirla donde donde está hoy el mundo el mundo diplomático y en el caso particular de lo que es la OEA donde está el mundo diplomático con el tema de Cuba y como ayuda o no ayudan a promover el tema de democracia dentro de lo que es esa discusión diplomática entre los países Mira Cuba desde el año 62 está suspendida su membresía en la OEA hasta que no se restablezca la democracia en el país hasta que no haya elecciones libres como eso no ha sucedido no está restablecido en el año 2009 si no me equivoco está insulsa como secretario general se lo vuelve a invitar a Cuba para que reconsidere ser miembro es como que a pesar de que no habían cambiado las condiciones democráticas o sea la falta de democracia en Cuba porque todavía no se habían celebrado elecciones libres luego volvieron a invitar la reacción fue la negativa o sea ya en ese momento estaba Raúl Castro en el poder se negó a entrar y fue en el 2010 cuando nace la CELAC y ahí bueno sabemos que el amigo Chávez y todos los Kirchner y otros gobiernos Correa en Ecuador o Morales de Bolivia impulsan la CELAC muchos de los demás países se unieron me acuerdo de la CELAC en Santiago de Chile y ya estaba Piñera como presidente si no me equivoco la verdad es que se ha sumado pero era como si fuera bueno no entro en la OEA creo la CELAC y la CELAC era como un órgano que era como fácil y ahí Cuba está de hecho todavía y entonces es como era como hacerle la competencia la CELAC la CELAC sigue activa la CELAC sigue viva después de toda la debacle de Venezuela han querido desmantelarla y que yo está en debate igual que el UNASUR otro 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 engendro organismo internacional impulsado por un también pero la realidad es que en la cumbre de las Américas en el 2015 en Panamá los cubanos cantaban la OEA no CELAC sí o sea eso es lo que cantaban entonces era claramente la oposición estaban en la OEA participando la sociedad civil oficial que sabemos que son brazos ejecutores del Partido Comunista de Cuba fue Obama que había invitado a Raúl Castro porque estaban en ese proceso de acercamiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos Cuba fue a la cumbre pero los cubanos oficialistas los comunistas fueron simplemente a boicotear a la OEA no fueron a sumarse al menos el cantito y además fue para eso después de eso nada después de eso sí y perdona que te interrumpa ahí para mí para mí fue una experiencia bien distinta porque como te dije nosotros en Puerto Rico el tema de la política cubana el tema de cómo se va desarrollando estas relaciones a nivel de los países etcétera y cómo impacta todo este tema de Cuba quizás en esa comunidad internacional de países de Centro y Suramérica y Latinoamérica en general pues a veces de nuevo la tenemos bien distante cuando yo estuve allí en Panamá que yo veía por un lado la facción del régimen cómo operaba cómo se mantiene creo que en esos días también ellos habían hasta traído un concierto de uno de los cantantes bien famosos cubanos creo que iba a ser una de las actividades donde iba a estar el régimen apoyando y entonces a la misma vez veía la facción la gente que estaba en pro de la democracia en pro de de que si a Cuba se le invitaba a la cumbre que creo que en aquel momento quien lo hizo fue el mismo gobierno de Panamá que era la sede de esta cumbre pero entonces cómo se veía esas dos facciones a la misma vez y de nuevo para mí fue bien impactante ver todo esto allí en vivo y a todo color cómo era que las facciones se enfrentaban y lo que tú dices los cánticos los cánticos esto en contra de la OEA a favor de la CELAC y en contra y todo este esta narrativa del imperio de Estados Unidos que honestamente no es una narrativa a la cual nosotros no vemos todos los días en Puerto Rico no se discuta así de esa manera es muy distinta muy muy distinta y cuando tú estás allí lo ves de una manera distinta y en vivo es muy impactante aparte de eso en aquel momento había un político de Puerto Rico muy conocido porque siempre ha estado en el lado de políticos a favor de la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos que en aquel momento en aquella cumbre fue de asesor del gobierno de Nicaragua y pues era bien impactante porque dentro de esa plataforma política que es muy distinta a la que estamos acostumbrados acá pues yo estaba viendo como todas estas narrativas son se ven allá a todo color o sea de una manera de nuevo bien 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 diferente a lo que uno está acostumbrado a ver o a escuchar es como tú decías ahorita de lo del texto a la realidad muy distinta y cuando lo veía allí en realidad en todo lo que se iba dando en todas las diferentes conferencias etcétera me pareció muy impactante y obviamente ¿qué sucedió después del 2015? yo dejé de trabajar a nivel con los organismos multilaterales o con el trabajo que hacía con la sociedad civil ya como para el 2016 pero quizás no le di tanto seguimiento ¿cómo eso de lo que se vivió allí en Panamá que tú estuviste yo estuve a lo que lo que sucede hoy día ¿cómo ha cambiado si algo? Bueno cambió en el marco también el cambio de gobierno de Estados Unidos lamentablemente eso está muy vinculado con la política de Cuba al asumir Trump todos los avances en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos eso se retrocedió se congeló y además hubo como más restricciones con la intención de presionar al régimen o en definitiva todo lo que sea embargos o digamos medidas económicas para presionar al régimen justamente es una medida pacífica para que reflexionen lo que están haciendo mal en este caso en una dictadura y que se restable la escala democrática digamos no es no es una intervención militar digamos es la última instancia que uno tiene en el concepto en relaciones internacionales que se llama responsabilidad de responder que cuando un gobierno no puede proteger o el mismo gobierno el que viola sistemáticamente los derechos de un pueblo tiene la comunidad internacional está obligada a responder y velar por los derechos de ese pueblo si el gobierno no quiere o no puede la comunidad internacional está obligada a responder realmente eso tiene ciertas instancias de primero de informes etcétera de investigación por ejemplo en Cuba desde los 80 que no va Naciones Unidas a hacer como una misión de observar el estado de los derechos humanos en Cuba sabemos que Cuba firmó pero no ratificó los protocolos de derechos humanos en fin hay ciertas instancias diplomáticas de presión de investigación etcétera el embargo económico y no bloqueo que ahí está siempre la narrativa en guerra que en confrontación el régimen siempre habla de bloqueo y uno tiene que salir a aclarar que es un embargo que es un embargo económico que no incluye ni medicinas ni alimentos entonces si no hay comida y no hay medicinas en Cuba no es por culpa de Estados Unidos sino es por el autobloqueo por la falta de eficiencia de un sistema económico libre porque impiden el régimen impide que los cubanos tengan su propia empresa les impide crecer a los cuentapropistas que son los los que los los emprendedores independientes no hay libre comercio en Cuba no hay libre comercio entonces es el es el propio régimen que bloquea su propio desarrollo porque el régimen teme que si los cubanos crecen económicamente tienen su propia empresa etcétera el poder económico interno como que tienen sometido al pueblo mientras lo tienen sometido económicamente y eso les ha servido durante más de seis décadas es lamentable es así de cínico y de cruel la realidad pero eso es lo que uno denuncia cuando denuncia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del régimen que que impide la libertad de asociación de expresión pero libertad económica libertad social bueno en todo sentido mira lo que acabas de hablar es súper importante que lo hables porque porque es como es como si fuese un mito casi convertido en realidad dentro de que se incluye dentro de la narrativa política verdad para decir ellos son los malos nosotros somos los buenos de que Estados Unidos tiene un bloqueo total con Cuba ese bloqueo total en realidad como tú lo acabas de explicar pero de manera sencilla eso no existe de esa manera ¿qué es lo específico que Estados Unidos si limita en términos de lo que es el intercambio comercial con Cuba? no tiene Cuba no tiene crédito internacional o sea es como que tuviera que pagar cash todo el tiempo no tiene crédito internacional y además hay ciertas restricciones que empresas que a nivel internacional que comercian con Cuba no pueden comerciar en Estados Unidos o este nivel de realmente el embargo es bastante complejo pero yo creo que lo más importante es esto de que no incluye es más que no incluye ni medicina ni comida y que el mayor proveedor de comida es del mismo Estados Unidos o sea el pollo es todo todo y además hasta hoy en día Cuba tiene que importar café arroz azúcar o sea cuando haber sido el principal exportador de azúcar del mundo hace 100 años hoy en día tiene que importar azúcar y esto es netamente el colapso de un país a partir de la implementación de políticas comunistas de restrictivas del cierre de fronteras de la ineficacia del sistema comunista básicamente no otro no por el embargo en sí en algún momento se hablaba de que de Cuba provenían no sé que venían los mejores médicos y entonces Cuba venía y de alguna manera de forma diplomática y por la relación gubernamental que había con otros gobiernos pues a quienes estuviesen en contra de Estados Unidos o que tuviesen una narrativa así le proveían los médicos le daban algún tipo de recursos que ellos tuviesen un poco pasaba con Venezuela cuando tú comenzaste a hablar sobre la creación de la CELAC una SUB etcétera cuando se crean cuando Chávez decide hacer como yo le llamo estos paralelos estos organismos paralelos lo hace también utilizando un poco el poder que tenía dentro de lo que era el petróleo tenían una capacidad superior a cualquier otro país a poder proveer el petróleo el oro negro todo tan necesario dentro del mundo comercial que se vive hoy día y Venezuela lo utilizaba y en ese sentido otros países le respondían a Chávez o le respondían favorablemente por ese poder que tenían en sus manos y la capacidad de poder quizás condonarle deudas que tenían yo siempre me acuerdo que a nivel del Caribe todo lo que era el CARICOM el CARICOM tenía como quien dice una hoja de crédito sin nunca pagar con Venezuela Venezuela le daba todo el petróleo y el CARICOM siempre votaba con Venezuela votaba a favor de Venezuela en todo lo que tuviese que ver con todos estos temas de de la de la discusión multilateral y temas que Venezuela favoreciese utilizaban ese poder obviamente ese poder se ha ido cayendo ya no ya lo que se hablaba que era que era una ventaja en la región tanto para Cuba como para el mismo Venezuela esa ventaja se ha visto mermada ya no es ya no es lo mismo o ya no tiene la misma capacidad de poder disuadir a otros a través de la proveyendo este tipo este tipo de bien o de servicio más sin embargo como quiera todavía los países les reconocen o les respetan ese espacio que pueda tener por ejemplo en el caso de Venezuela un Maduro o en el caso de Cuba ahora Díaz-Canel pero el régimen castrista es como tú ves que aún cuando quizás ya Cuba y Venezuela no son las potencias que en algún momento proyectaron o proyectaban ser o también ya no son quizás ya no son tan fuertes dentro de las alianzas políticas que en algún momento hicieron en el caso de Cuba con Rusia mismo Venezuela con Rusia o China etcétera porque tú crees que todavía otros actores políticos no toman una posición mucho más fuerte en contra del régimen que ellos representan y particularmente por la violación de derechos humanos que hay contra quien piense distinto a ellos tanto en Cuba como en Venezuela como internacionalista yo soy bastante crítica del mismo sistema internacional para que cuando se fundó Naciones Unidas uno de los de los objetivos de Naciones Unidas era promover la democracia etcétera comenzó con 50 países y se fueron incrementando una por el proceso de descolonización que se vivió luego de la Segunda Guerra Mundial y dos porque bueno se fueron sumando a más de los nuevos países países que entraron como más en regímenes democráticos etcétera ahora bien ahora bien el tema es que este el sistema internacional este organismo internacional comenzó a incorporar más allá de las democracias en las dictaduras entonces hasta llegar al punto de hoy que las democracias son es minoría entonces a nivel internacional en los organismos son el voto de cómplice entre las entre las dictaduras las las creptocracias o sea sistemas corruptos políticos de por ahí 30 años en el poder 30 o 40 años en el poder regímenes por ejemplo los africanos que se se independizaron si el mismo líder digamos las creptocracias o las teocracias entran en complicidad de violaciones de derechos humanos un caso muy conocido y como argentina lo tengo que mencionar es que Videla siendo un dictador de derecha de militar era cómplice y votaba con la dictadura cubana de izquierda comunista etcétera entonces las dictaduras más allá del poder político votan en forma conjunta para ganar en complicidad y digamos y no y ser inmunes al mismo sistema entonces el sistema internacional no es eficiente a la hora de condenar de ejercer presión realmente para que se revierta la situación en las cuales el sistema como que se viole sistemáticamente los derechos humanos o una autocracia se celebren elecciones el sistema internacional no presionó a Fidel Castro a que llame elecciones durante años Fidel Castro ni siquiera ni siquiera de entre los el 60 hasta el 73 ni siquiera tenían constitución no habían restablecido la constitución del 40 que estaba suspendida por Batista y hasta el 73 no había ni constitución entonces a este nivel de que no la comunidad internacional no actuó en su momento no actuó ahora también creo que nos comimos el cuento de que cayó el muro de Berlín realmente la guerra fría se terminaba en realidad tenemos todavía a Putin en el poder y por unos cuantos años más después de las últimas elecciones con más del 80% de los votos sabemos que ahí si no es un gobierno totalitario que coacciona para llegar a tener ese nivel de aprobación digamos tenemos que ser muy ingenuos para pensar que esas son elecciones democráticas Putin ha oscilado entre jefe de estado jefe de gobierno etcétera de caída del bloque soviético entonces y él fue él presidía la KGB pues el sistema de inteligencia aprovecho para mencionarlo es es un factor que contribuye enormemente para que las dictaduras permanezcan en el poder porque son mafias porque coaccionan extorsionan espían a los a los políticos democráticos y después los extorsionan sus votos en el sistema internacional los organismos el voto y los callan por extorsión por cuestiones que podían pequeños casos de corrupción o a nivel personal etcétera entonces el sistema que tiene estado de Cuba por ejemplo tanto de relaciones diplomáticas es uno de los países que más embajadas tiene en el mundo tienen mucho más que Argentina ahora no estoy con los datos pero creo que tiene es similar el número de embajadas que tienen los países desarrollados en Canadá en Nueva Nueva realmente la cantidad de embajadas se habla se mide más o menos con el nivel de desarrollo porque sabemos que mantener una embajada en otro país es muy costoso entonces realmente cuando se cubre por zona Argentina tendrá 5 o 6 embajadas en África y cada embajada cubre 3 o 4 países y así sucesivamente bueno Cuba para asegurarse sus votos en Naciones Unidas y ganar impunidad en el sistema internacional tiene un aparato tanto de inteligencia como de diplomacia muy fuerte por eso invierten muchísimo en tener embajadas en los distintos países y estas embajadas a su vez retroalimentan el sistema de espionaje y de presión y demás y te voy a decir algo tú lo mencionas y pareciera a veces tú lo mencionas y yo lo yo pienso en película pero pero cuando estuve en la cumbre cuando participé de la asamblea te acuerdas aquella asamblea que se celebró en Washington porque no no había sede y se celebró en Washington y vinieron ellos no participaron de esa asamblea pero pero tú podías ver las facciones de la inteligencia cubana cómo se movían y tú decías pero esto es real de nuevo esto para nosotros quizás esto no es algo que tú lo ves todos los días tú no lo experimentas lo escuchas pero uno piensa un poco que es quizás que es algo ilusorio pero no es ilusorio es real uno lo puede ver allí uno puede ver cómo cómo operan esta inteligencia cubana enviada por el régimen y cómo operan todo esto es una cosa que de verdad uno creería que no es pero si es si es real y mira conseguí la foto de Guillermo Farinha este fue el que este era el que estaba en aquel momento estuvo en la cumbre en Panamá cuando participamos allí y luego también no me acuerdo si él estuvo en la asamblea de Washington pero si recuerdo él luego vino a Puerto Rico y estuvo acá dando unas conferencias en aquel momento estaba haciendo un ayuno en contra del régimen y de nuevo lo que tú comentas que a veces pareciera una historia o un libreto de Hollywood de películas es una realidad que se vive y que se vive a nivel internacional una vez uno comienza a interactuar con estos temas tanto mencionamos unos organismos mencionamos la OEA mencionamos tú mencionaste los organismos que creó Chávez en un momento dado pero esto no se vive solamente en Latinoamérica esto se vive a nivel global esto es un tema de las multilaterales a nivel global y poco se habla también Mica de la influencia de lo que son ciertos gobiernos que pueden encontrar algún tipo de de sinergia con con gobiernos totalitarios dictatoriales como el de Cuba Venezuela Nicaragua y la influencia por ejemplo de Irán dentro de Latinoamérica la influencia de China dentro de Latinoamérica la influencia de estos de estos gobiernos que tienen que tienen ciertos poderes económicos en sus regiones que también impactan por ejemplo en Brasil tú conoces lo que es el BRICS claro claro sí Brasil me puedes hablar un poquito de eso cómo se ve esa influencia y qué es eso sí yo siempre le digo a los venezolanos que ya no tienen que combatir contra Maduro sino que tienen que combatir contra contra los chinos y sobre todo los iraníes que están pusieron un pie en Venezuela dándole apoyo de alguna u otra manera garantizándole que Maduro esté en el poder Maduro ha cedido soberanía sobre el uranio y otras ventajas que tienen así lo mismo con la FARC hoy en día Venezuela es un estado totalmente como narco narcoestado digamos porque ahí la FARC hicieron lo que quisieron en su momento y ahí el el crimen organizado cuando hay un estado de derecho el crimen organizado hace lo que quiere y cuando hay un dictador que quiere ganar impunidad y que quiere ganar el poder y mantenerse de poder negocia con bueno con socios impugios como China Rusia Irán China ha avanzado muchísimo en Nicaragua y también garantiza ciertos ciertos ingresos económicos al régimen de Ortega cuando Estados Unidos le corta el chorro por decir de alguna manera que le corta los víveres a Ortega cuando Ortega comenzó ya con una manera muy escarada los abusos de poder en 2016 que destituye a los a los diputados de la asamblea de oposición todos los diputados de oposición les quita su su cargo y hace lo que quiere con la asamblea y en 2018 comienzan las manifestaciones y empiezan la represión y las torturas y las detenciones arbitrarios etcétera ya en 2018 ya en Nicaragua se puede decir que entró lamentablemente en el club de la dictadura de la región pero bueno tiene la paña tanto de China como de Rusia bueno yo te traigo todo esto porque allá por ejemplo en Argentina donde tú vives se ha vivido a través de los años aunque no es un tema necesariamente de falta de democracia pero si ha habido un impacto y ha tenido que ver con ciertos gobiernos que ha tenido Argentina ha habido un impacto de esta política internacional que quizás en Argentina de nuevo no se nutre de un sistema totalitario pero si de un sistema que de alguna manera necesitó dinero en unos momentos y creó unas relaciones y por ejemplo el caso de Irán con Argentina el caso yo creo que hay un ahora esto está en Netflix ¿verdad? esto quien quiera verlo lo puede ver a través de de los documentales que se han hecho pero está el caso del fiscal Nisman ¿verdad? y de lo que en algún momento se identificó como un ataque terrorista dentro de lo que era el Club Amia y posteriormente el vínculo que se hablaba que tenía lo que era el gobierno iraní con este posible atentado terrorista y quizás con el vínculo que tenía en algún momento con la oficialidad del gobierno en Argentina y por lo menos de lo que uno ve y uno lee y uno escucha bueno en aquel momento que coincidimos ambos en los temas de la OEA etcétera esto estaba en todo su apogeo ahora la gente lo puede ir a ver a Netflix y puede ver puede formar una opinión sobre lo que ocurrió en aquel momento pero siempre yo me acuerdo siempre me acuerdo de haber conocido personalmente al ministro de las relaciones exteriores de aquel momento a Tillerman que estaba en el medio de toda aquella controversia y no quiero entrar en esa controversia lo que sí quiero es un poco explicarle y si de esto tú puedes abundar un poco es de cómo ese impacto de estos gobiernos del mundo de otros países que quizás en Venezuela apoyan al régimen en Argentina no necesariamente es que apoyan un régimen antidemocrático pero sí un régimen que en algún momento tenía el poder ¿cómo impactan y qué persiguen a veces estos gobiernos estos otros países cuando entran en Latinoamérica? Bueno lo irónico y lo preocupante es que muchos de estos regímenes de izquierda tienen el discurso de la soberanía de defensa de la soberanía ante el imperio etcétera con ese discurso antipetelista y anticolonianista pero después se den soberanía ante estos regímenes como el de Irán China etcétera en el caso de Argentina se dio soberanía en el sur China tiene una base en el sur la cual es por un tratado por un acuerdo que tiene cláusula secreta y no se puede saber bien en qué consiste ni para qué utilizan esa base es obviamente preocupante Macri quiso de alguna manera en algún momento descubrir lo que puede hacer y así entonces como la base ya negociada por Naira Kirchner hoy los negocios y los acuerdos que se hicieron con China también atan de mano por ejemplo al actual gobierno de mi ley que aunque mi ley quiera por sus valores es decir yo con China no negocio lamentablemente el gobierno argentino ya asumió compromiso con el gobierno chino que si no los cumple Argentina pierde muchísimo puede ser demandado por China y con sumas millonarias que obviamente no le conviene a ningún argentino entonces hay así cuestiones que lamentablemente todos estos gobiernos en Argentina Lula en Brasil negocian con el avance de China en América Latina es totalmente alarmante y condiciona enormemente la soberanía entonces bueno es como una tendríamos que comenzar a reflexionar también sobre como bloques económicos la Unión Europea también negocian con Rusia China y si no preguntarle a Merkel ahora Merkel ha negociado con Rusia como si fuera la par y después cuando se dio el avance de Putin y la invade Ucrania quieren poner censura y bloquea cierto tipo de medidas restrictivas al régimen al régimen de Putin y no lo pueden hacer porque bueno ahí le cortan el gas y entonces no pueden abastecer y dependen del gas que viene de Rusia y así ciertas cosas estás condicionado entonces depende vos tenés que mirar con quién estás negociando con quién estás vinculándote económicamente porque si te vinculas económicamente de las dictaduras gobiernos autocráticos bueno después no te puedes quejar a la hora de querer poder limitar ese vínculo así que no obviamente es un tema de debate a nivel mundial yo creo que no está y yo creo que es lo que puede entrar en hacker incluso el desarrollo porque creo que la democracia está en hacker no solamente por políticamente o socialmente las violaciones a los derechos humanos sino también económicamente son poderes económicos que no los puedes parar de alguna manera y esto estamos como 20 o 30 años o más tarde en el debate de decir bueno solamente deberíamos negociar con aquellos que respetan los valores democráticos que son que tienen estado de derecho etcétera porque a ver un acuerdo comercial es un acuerdo entre partes que supone que está basado en el derecho cuando un país uno de los que comercian no respeta el derecho internacional no respeta las comisiones internacionales estás a merced de una mafia alguien que va a hacer lo que quiera contigo entonces esta es la situación que está Argentina América Latina te digo me animaría a decir hasta Europa porque el caso de Ucrania con la guerra de Ucrania y de Rusia estamos en ese nivel así que no sé si es una nueva guerra fría o qué pero digamos claramente las democracias se tienen que reorganizar y replantear todo este tipo de temas mira brevemente Argentina cómo estás viendo el cambio de gobierno obviamente creo que para los que nos están escuchando y viendo hoy el fenómeno Milley es eso un fenómeno a nivel mundial yo creo que muy poca gente conocía de Milley hasta hace quizás un año cuando ya comenzó el proceso electoral en Argentina y estaba toda la campaña y todo este mensaje disruptivo a nivel una vez ya obtiene la victoria obtiene el número el número del apoyo tan grande que tuvo cuando fue la segunda vuelta el 19 de noviembre cuando ocurren todas estas cosas que quizás ustedes allá en Argentina tú puedes darme todo el tracto pero a nivel mundial no se conocía tanto ahora se ve un Milley que está con una agenda liberal en el sentido de la libertaria muy distinto a lo que anteriormente había visto Argentina como gobierno realmente está cumpliendo con su palabra están ocurriendo los cambios ¿cómo tú lo ves? Bueno Milley que acaba de cumplir 100 días de gobierno 100 días correcto 100 días 100 días de gobierno llegó al poder con mucho apoyo popular digamos con un discurso me animaría a decir un poco como confrontativo violento en algunos casos pero para conquistar el voto popular de todo el descontento de la gente con la con la clase dirigente que no supo o no pudo o no quiso satisfacer tomar las medidas de las políticas públicas adecuadas para responder a la necesidad de la gente y esto es en un país que tiene el 50% de pobreza en un país donde ya hay tercera generación en las familias de donde no se conoce un trabajo digno entonces muy dependiente de los planes sociales donde no hay una economía vital de hecho Macri yo creo que pierde las elecciones porque no pudo hacer el ajuste adecuado en las tarifas y demás porque por ejemplo estaba totalmente tergiversada las tarifas de los servicios públicos por los subsidios no pudo reorganizar las cuentas públicas porque siempre el condicionante del apoyo popular Macri tuvo algunos dicen muy tibio en las medidas que fue en ese reordenamiento que él sabía y su partido y la coalición gobernante sabía que en su momento que tenían que hacerse después de 12 años de kirchnerismo no lo pudo hacer a tiempo y la gente no lo perdonó y lo y lo y lo castigó con el voto y ahí vino un Fernández que costaba ser moderado pero los analistas políticos en su momento advirtieron que era como una continuación del kirchnerismo un poco más moderado y nada mi ley ya ante ni un Fernández ni el kirchnerismo ni ante la poca eficacia de Macri en su momento bueno quito ese voto es como lo que se llama en ciencia política el outsider alguien que viene viene afuera que no viene la política se mete en política para para supuestamente arreglar y viene como invicto en tema de corrupción porque bueno siempre a todos en la clase a través de la clase dirigente se le adjudica algún tipo de corrupción o el vivir de la política el vivir del Estado etcétera entonces él canalizó ese descontento y este y bueno hasta hasta el día de hoy ahora la gente apuesta a las reformas que él tiene que hacer él 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 prometió reformas drásticas reformas tributarias reformas del Estado hacer el ajuste necesario para poner en orden las cuentas nacionales vamos a ver si él realmente las puede hacer porque él está en minoría en el en el Congreso y obviamente está ahora con todo el debate parlamentario si le votan la ley bases si le rechazan al DNU el decreto nacional de necesidad urgencia que firmó en diciembre entonces él está limitado políticamente en el Congreso que ahí yo le recomendaría que baje el nivel de conflictividad porque hay mucha gente en el Congreso le ganaría mayores votos en el Congreso si entraran más en diálogo y no él no pusiera o me votan o votan lo que yo pido que me voten o digamos o Argentina colapsa porque lo ponen como blanco y negro total tiene que entrar en diálogo con cierto cierta clase de dirigente moderada que lo podría llegar a apoyar pero por ejemplo Mika cuán compleja es la situación de Argentina que puede venir diputados en el Congreso y bloquear paralizar alguna medida que promueva mi ley si al final del día tiene un impacto negativo quizás en la economía o un impacto negativo en el proceso de la deuda etcétera mira para darle contexto a esto Argentina y Puerto Rico vivieron situaciones muy similares en términos económicos ustedes pasaron por una quiebra hace casi ya unos 20 años ya Puerto Rico pasó por una quiebra obviamente vivimos bajo sistemas económicos muy distintos allá el Fondo Monetario Internacional impacta allá impactan una serie de situaciones que aquí no impactan uno porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y es un territorio de los Estados Unidos que a nivel a nivel contributivo a nivel fiscal es muy distinto y en el tema de una quiebra Puerto Rico primero dentro del sistema norteamericano el sistema de ley no existía la capacidad de un Estado de un gobierno estatal poder declarar quiebra el Congreso de los Estados Unidos tuvo que legislar una ley que se llama una ley promesa para que Puerto Rico pudiese como entidad gubernamental de Estado declarar quiebra a nivel de Estados Unidos anteriormente había habido quiebras pero eran quiebras de ciudades no del Estado y para efectos de lo que es una quiebra pues Puerto Rico hizo historia declarando una quiebra como un Estado y solamente pudo hacerlo por esa ley que se legisló en el Congreso de los Estados Unidos y entonces a nivel de lo que es esa reestructuración de la deuda ocurre distinto a como puede ocurrir quizás para una Argentina de la deuda externa de la deuda que puedan tener a nivel global Puerto Rico la tenía con ciertas personas las entidades que habían invertido habían comprado deuda de Puerto Rico en ese proceso está lo que se le llama aquí en Puerto Rico una junta de supervisión fiscal que también es creada es creación del Congreso de los Estados Unidos que es la que al final del día representa a Puerto Rico ante un tribunal que va viendo las diferentes deudas que el gobierno había emitido a través del tiempo que había desarrollado y entonces en ese proceso de la emisión de esa deuda va reestructurando cada una de esas deudas ahora mismo para darle contexto Puerto Rico está pasando por el proceso de reestructuración de la deuda más significativa donde realmente comenzó la gran crisis fiscal en Puerto Rico que es la deuda de la autoridad de energía eléctrica en Puerto Rico que en Puerto Rico la energía eléctrica era provista por una corporación pública del Estado y llegó a tener una deuda tan y tan y tan grande que se fue a quiebra un monopolio pero fue a quiebra ok y te digo todo este contexto porque Argentina pasó por un proceso de quiebra algunos de los jugadores de los players que ayudaron a Argentina como consultores un momento dado de Milstein y etcétera de esa gente que trabajó en el tema de reestructuración de la deuda de Argentina han estado trabajando en el tema de Puerto Rico pero ¿qué pasa? nosotros para nada hemos vivido ni cerca de lo que ha vivido Argentina en términos de lo que ha sido quizás hasta el proceso de salir de esa de esa quiebra pero casi caer en otra y ustedes están viviendo una inflación que nosotros si bien es cierto que estamos viviendo la inflación y la inflación que se vive en los Estados Unidos se siente en Puerto Rico de una manera brutal jamás y nunca es a los niveles que lo vives tú como Argentina dentro de Argentina por ejemplo otro día estaba hablando con un amigo puertorriqueño que me dice que va a Argentina y dice mira Carlos yo me llevé 40 dólares y con 40 dólares me pagué una cena grupal que en Puerto Rico me hubiese costado 300 dólares y un poco yo digo pero ¿cómo los argentinos pueden sobrevivir o sobrellevar ese tipo de inflación y la situación que vive Argentina como país que dentro del proceso de esa reestructuración y esa recuperación fiscal ante el mundo estaba colapsando nuevamente y llegando a unos niveles brutales se habla también de una migración de argentinos brutal también por la situación económica que se estaba viviendo argentinos que se fueron de Argentina porque simple y sencillamente no toleraban lo que estaba ocurriendo en temas económicos fiscales ¿cómo dentro de esa realidad que tú vives hoy o que se vive Argentina hoy esta diferencia política interna que puede haber entre un mille y presidente y quizás una cámara de diputados otras personas que le toca tener responsabilidad de legislar esa diferencia si no hay una manera de armonizarla ¿cómo se ve una Argentina a futuro? ¿cae de nuevo en quiebra? ¿no cae en quiebra de nuevo? ¿qué sucede? lamentablemente el ajuste y el ordenamiento de las cuentas nacionales va a hacer sufrir especialmente la clase media que ya es pobre digamos el problema de los últimos años de Argentina es que se ha visto muy o sea disminuida la clase media que era como muy tradicional Argentina siempre fue muy reconocida por los niveles de acceso a la salud de la educación etcétera y tener tasas de pobreza siempre hasta cuando se recuperó la democracia en el 83 era menos del 10% y hoy estamos en un 50% y eso es claramente por la inflación por porque en su momento cuando Kirchner tenía que hacer el rastruch hablando del gobierno de Néstor Kirchner de 2003 al 2007 tuvo que hacer un reordenamiento de las cuentas Roberto Lavagna que fue su ministro de economía él quería reajustar las cuentas de los subsidios sobre todo estoy hablando de los subsidios al transporte público al gas al agua etcétera lo quería quitar dijo como era una medida que no era popular que era totalmente antipopular y Kirchner no quería perder apoyo popular lo que dijo bueno cuánto hace falta cosas bueno tomó deudas para cubrir esa brecha bueno tomó deuda para cubrir unas tasas que triplicaban las tasas del mismo FMI pero bueno el FMI no le prestaba a Argentina en ese momento y le tomó deuda con Venezuela con Chávez entonces fue Kirchner a pedir tomar deuda con Chávez para cubrir ese déficit y así o sea con un montón de malas decisiones que ya se vienen arrastrando desde los últimos 20 años entonces la verdad es que la situación en que se vive hoy no es sencillo realmente desatar todos los nudos con la deuda que después tomó Macri con el FMI con bueno con la 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 inflación galopante que tenemos que estamos ya prácticamente en puertas de una hiperinflación como lo fue en su momento con Alfonsín ¿cómo se desata? obviamente es un escenario súper complejo que sin apoyo popular sabemos que el 30% que es de la población que es muy fiel al kirchnerismo y demás nunca lo va a apoyar nada a a mí le estoy hablando más que nada de juntos por el cambio o la clase media que lo votó con una esperanza de que él haga las cosas distintas con esa promesa que él hizo a la población de que él sí como economista como experto como académico él sí y como con el coraje que él siempre pregona tener él sí va a hacer los cambios que Argentina necesita hacer para ahora si lo permite la clase dirigente en el Congreso como decíamos antes si lo permiten los movimientos sociales en la calle que es que digamos que no haya tanta que no haya violencia política en las calles bueno ahí lo veremos está todo por verse realmente él tiene tic tac tic tac o sea le suena un reloj y está contra reloj porque la gente tiene poca paciencia puede sufrir pero hasta un límite hoy la clase media todavía sobrevive gracias a sus ahorros pero va a llegar un límite en que ya no va a poder sobrevivir y ahí ya Milenio va a perder ese apoyo y bueno ahí veremos qué pasa en las elecciones intermedias etc está complicado ya el tema Argentina mira para que la gente sepa Mica por ejemplo cómo se vive la inflación vamos a suponer yo me quiero ir a comer una parrillada y voy para allá y vamos con tu familia y como para un argentino por ejemplo ir y comer y pagar una parrillada cómo ha aumentado de precio de lo que fuese quizás hace hace siete ocho años atrás a lo que es ahora a ver hace siete años atrás el dólar estaba a 20 hoy está a mil pesos wow impresionante hace siete años yo pedí un crédito hipotecario y me dieron un millón de pesos un millón y medio de pesos que era como el 50% de la vivienda que compré en ese momento hoy en día me mudé y un millón y medio de pesos es lo que le pagué al pintor o sea antes era el valor de la mitad de la propiedad para que veas el nivel de inflación en siete años hoy es simplemente lo que le pagué al pintor wow impresionante 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 o sea mira Mica te agradezco mucho que hayas sacado todo este tiempo sé que quizá nos extendimos un poco más pero es un lujo tenerte a ti y poder hablar de todas estas cosas para cerrar en términos vamos a hablar cerrar nuevamente con el tema de democracia el tema Cuba particularmente Cuba no lo dijimos en la conversación pero lo digo ahora tú tienes familia que es cubana y a ti te impacta personalmente todo lo que ocurra no ocurra en Cuba y aparte de la pasión que sientes por el tema de impulsar la democracia en el mundo pero particularmente en Cuba ¿qué tú crees? y yo esto quizá esta pregunta es una pregunta no es que sea complicada pero es como muy fácil de hacerla difícil quizás de verla hecha realidad pero ¿qué tú crees que uno que se como uno adelanta que se puede hacer para adelantar la democracia en estos gobiernos totalitarios que existen y que se han desarrollado en el tiempo en Latinoamérica Centro y Suramérica el Caribe pero como uno lo da particularmente en Cuba que cada día más es más palpable la violación del derecho humano la violación del derecho a la libertad la violación del derecho a la libre expresión la violación al derecho a vivir porque vamos es el derecho a vivir que en Cuba se ve que se viola diariamente ¿cómo que uno puede hacer para cambiar eso? Es como si supiera esa respuesta tendría la fórmula de la Coca-Cola y María Rica digamos o podría Perdona es que quiero poder llevar un mensaje y decir bueno vamos a hacer esto para seguir ayudando a que la democracia llegue quiero hacer una aproximación de respuesta a ver oposición preparada que ha pensado la transición hay aunque el régimen siempre se encargue de desacreditar y difundir que está desarticulada que no es capaz etcétera o sea anhelo del pollo cubano a la libertad hay digamos o sea que ciertas cosas que se tienen que dar para que realmente se inicie el proceso de democratización está mucho apoyo internacional de cierta clase dirigente hay ahora no en la cantidad no en las plataformas que debería haber como Naciones Unidas y eso es porque las democracias han seguido terreno por ejemplo hasta el Consejo de Derechos Humanos es el reino de las dictaduras es el Consejo de las directaduras están todas las está Venezuela Cuba misma está ahí o sea en el Consejo el cuarto periodo de Cuba con el Consejo de Derechos Humanos pero bueno a Azerbaiyán digamos y un montón de gobiernos no democráticos están ahí para ganar impunidad ¿qué se puede hacer? seguir no claudicar o sea seguir trabajando en forma coordinada con las democracias en la comunidad internacional y de la misma oposición que tiene a nivel intergeneracional porque ya son o sea desde los 90 bueno desde los inicios que ya la gente ya está muy vieja tiene 80 90 años los que los primeros contrarrevolucionarios de los 60 a los 70 ya no están en la edad de luchar por ahí sigue ser testimonio y pasar la posta lo mismo de los 90 ya tienen 60 70 los que fueron protagonistas de la de la oposición Carlos Montaner que falleció lamentablemente Carlos Montaner que en paz descanse pero él fue muy protagonista en los 90 para organizar a la oposición bueno tiene que haber más más manifestaciones en las calles de la parte de la ciudadanía más sociedad civil independiente o en forma organizada y más comunidad internacional presionando al régimen para que se termine de caer y haya una transición hacia la democracia Mica nuevamente agradecido si la gente quiere comunicarse contigo si la gente quiere de alguna manera participar tener algún tipo de conversación o comunicación contigo y ayudar a apoyarte en los esfuerzos que tanto tú en tu carácter individual como en tu carácter con las organizaciones con las cuales tú colaboras y o si no que tú los puedas poner en contacto con organizaciones con las que tú has trabajado anteriormente ¿cómo se comunican contigo? yo siempre te consigo por Twitter siempre te consigo te veo en redes sociales ¿hay alguna en particular que tú prefieras? mira pueden seguirme en Mica Hierro a nivel personal en Twitter Instagram soy el mismo usuario Mica Hierro en todas las redes sociales y de Cultura Democrática que es la organización que yo presido y también bueno trabajamos en solidaridad con la sociedad civil independiente cubana tenemos un programa de ayuda a artistas y artimistas cubanos es Cult Democrática de Cult hasta con la T como de Cultura Democrática Cult Democrática ahí en todas las redes se pueden contactar con nosotros y obviamente el que quiera solidarizarse en forma simbólica moralmente o en forma económica bienvenido sea tu ayuda vale pues nada Mica nuevamente tercera vez te lo digo gracias Mil por estar con nosotros en el día de hoy a usted si le gusta el contenido denle like suscríbase al canal nosotros vamos a continuar hablando de estos temas hay mucho que decir sobre la ausencia de democracia que sufren amigos hermanos nuestros nosotros para Puerto Rico y nuestra cultura el tema con Cuba nos une mucho y a veces la desinformación reina o a veces la poca información reina y yo creo que nosotros la media que podamos seguir incorporando este tipo de discusión lo vamos a seguir haciendo a través de este canal Mica yo espero Mica que pueda más adelante volvamos a tener conversaciones puntuales sobre esto y sobre ciertos avances que se pueda o no pueda hacer y en temas muy puntuales de nuevo temas todo lo que es el trabajo internacional todo lo que eso conlleva cómo se trabaja cómo no sé cómo se puede uno insertar en ello vamos a seguir discutiéndolo nosotros culminamos esta conversación agradeciendo a todos los que nos ven y pendiente que vamos a continuar aquí desde este canal llevando el mensaje siempre de la diestra porque con la diestra combatimos la siniestra muchas gracias un saludo a toda la audiencia hasta luego acabamos Mica gracias mil sé que sé que nos extendimos mucho pero a la audiencia